Ya estamos acá con Claudio Caram, uno de los propietarios de José Caram e Hijos, mayoristas en librería, juguetería, mercería y más. Y ya, no sé, cada vez le van agregando más. ¿Cómo le va, Claudio? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme, muy amable. Una empresa que llegó a más de 70 años en San Juan. Sí, nuestro padre la fundó en el año 1948. Somos tres hermanos que hemos seguido en segunda generación. Y bueno, ya estamos por la tercera generación. Por la tercera generación. Trabajando todo en familia, pero no al azar. Cuéntanos un poco cómo se han organizado para que no haya líos, ¿no? Porque es todo un tema, ¿no? Trabajar en familia dentro de una misma empresa. Bueno, desde hace muchos años toda la estructura se fue armando para la sucesión. O sea, era el tema que más nos preocupaba. Porque la empresa, gracias a Dios, funciona muy bien. Entonces la sucesión era el elemento. Porque hay una estadística que de cada 10 empresas familiares, una pasa a la tercera generación. Entonces, si vos no lográs armar una estructura seria, no se logra. Bien. Nosotros lo que hemos hecho es, ha entrado un hijo de cada uno de los socios, somos tres socios. Ha entrado mi hija Natalia, ha entrado Guadí, que es hijo de Natalia, mi otro hermano. Y Agustín, que es el hijo de Emilio. Bien. Los dos varones están terminando ya casi su carrera de administración de empresa. Y Natalia es maestra Jarinera. Eso también me llamó mucho la atención de que les pedían a ustedes, vas a ingresar en la empresa, pero con título. Claro. Han firmado un protocolo, el cual ellos tienen obligaciones dentro de la empresa, así que responsabilidades. Entonces, una de las obligaciones es que no van a entrar a la empresa si no traen un título. No interesa de qué, mi hija es maestra Jarinera, pero tienen que estudiar. Bien. Y saben que eso es una condición que no se va a negociar. Tienen que estudiar porque, a ver, el estudio en el mundo que estamos viviendo es imprescindible. El mundo que viene es el mundo del cerebro. Entonces, si vos lográs hacer una carrera universitaria, tu cerebro se mejora para la empresa, para lo que vos quieras, digamos. Entonces, después tienen ciertas responsabilidades que han firmado los protocolos. Te explico, son contratos dentro de la empresa que tienen validez con nosotros mismos. No están llevados a un escribano, ese tipo de cosas, pero se respeta. Lo han firmado ustedes como un acuerdo. Claro, hay tres tipos de protocolos en nuestra empresa. Un protocolo que hemos firmado entre los tres socios, donde tenemos un manual de procedimiento que cada uno tiene su función. Lo que hacemos es no entrar en la función del otro. Yo me encargo de compra y pago. Emilio se encarga de toda la parte del sistema. Y Natario se encarga de todo lo que es banco y almacenamiento de mercadería. Entonces, yo para entrar al sector de Emilio le pido permiso. Y no me meto en lo de él para que no haya choque. Entonces, también sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos muy claro eso. Y los chicos están trabajando... Qué importante y qué bueno poder copiarles, ¿no? Todos aquellos que tienen empresa familiar llegar a este punto de organización. Porque así te garantizas el que siga adelante la empresa sin ningún problema. Y a lo largo del tiempo. Sí, en esto uno lo que hace es... Yo tengo una expresión, digamos. Hacemos lo del manual. De ahí a que lo logremos, hay un paso. Pero estamos haciendo la cosa de tal forma para lograrlo. O sea, estamos haciendo que los chicos trabajen en equipo. Por ejemplo, el último año han viajado tres veces a Buenos Aires a todas las exposiciones. No he ido yo, que soy encargado de compra. Han ido solos. Sí, con las especificaciones técnicas a hacer el trabajo entre los tres que van a ser socios. Porque una cosa es ser hermano y otra cosa es ser primo. O sea, es difícil. Claro. Entonces han viajado, los primeros dos viajes lo hicieron en auto. Entonces fueron conversando 1.200 kilómetros. De vuelta 1.200 kilómetros. Allá, bueno, mi hija tuvo una habitación distinta, pero los dos varones estuvieron en una habitación conjunta. Y salieron juntos. Bueno, y uno se da cuenta cómo se van amalgamando. O sea, les damos mucha soga. Qué bueno. Lo bueno es que los tres socios no creemos que somos inmortales. Eso es importante. Sí, sí, hay que acceder a la juventud. José Caram, mayorista. Por ahí hay gente que está pensando quizás en época previa a ciclo lectivo, poder abrir en el barrio su pequeña venta de cuadernos, lápices y todo lo necesario. ¿Se pueden sumar como clientes? Sí, nosotros solo mayorizamos, sí, sí, solo mayorizamos, no tenemos otra estructura. Ahora en temporada de librería la atención al público es de 17 a 21 y nos especializamos en eso y en atender al negocio de barrio. Y tenemos un poli yubro. La empresa tiene dos grandes patas que es la mercería y la librería. Eso está todo el año. Y después entramos en todos los negocios. Día de la madre, Día del Padre. Participamos en el cliente todo el año, Navidad. Entonces, es una empresa que tiene un poli yubro muy especial porque en el barrio lo que funciona es eso. Y la gente que necesita ir, nosotros después le hacemos un gran asesoramiento y después le hacemos un trabajo de atención post-venta porque tenemos seis camionetas con un sistema de distribución que atendemos 880 clientes semanales. O sea, tenemos un sistema de distribución donde atendemos, tenemos un sistema de WhatsApp, un sistema de Instagram. Bueno, atendemos... Ya muy aceitado. Sí, sí, vamos también. No hemos dejado esto de ir. Bien. Parece antiguo, pero sigue siendo muy bueno la venta. Claudio, la pregunta del comienzo de año. ¿Cómo vienen los precios? Mira, Germán, nosotros hemos sido muy cuidadosos en la compra. Yo soy el encargado de compra y yo he sido muy exigente porque el mercado está enliado. Está muy enliado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno compra, pechar mucho el tema de las bonificaciones. La pregunta es, ¿cuántos subieron los cuadernos o los lápices del año pasado ahora? Esa es la gran pregunta. Porque el papá por ahí con el sueldo, viste que es el mismo sueldo todos los meses y de ahí no se puede salir. El año pasado gasté, no sé, 10 mil pesos en útiles. Entonces, ¿cuánto puedo prever para este año? Mira, en este año nosotros hemos tratado de que siga la inflación con los precios. Ese ha sido el planteo de la empresa. O sea, que no se vaya más la inflación porque en general los sueldos han más o menos seguido la inflación. Con los aumentos, con las paritarias. Algunos han perdido algunos porcentajes, pero en general... Han seguido todos... Y la administración pública ha ganado uno o dos puntos y algunos privados han perdido dos o tres puntos, pero no han perdido el 50%. Bien. Entonces, es cierto que el número te asusta. Porque, ¿qué pasa? No es lo mismo decir 10 mil que decir 20 mil. Pero sigue siendo más o menos el mismo número. Es duro porque hay rubro como vestimenta, como... Que han subido mucho más. Entonces, el poder adquisitivo se ha retraído y ahí es donde duele. Claro. Es decir, te alcanza menos porque hay rubros que están mucho más duros. Nosotros como empresa mayorista, porque los precios que nosotros tenemos no son los que van al público. Bien. Son mucho menores. Pero vendemos por cajas cerradas, vendemos por la estructura. Entonces, los precios que tenemos están acordes con la inflación. Bien. Entonces, si el poder adquisitivo estuviese parejo, nosotros estaríamos parejos, diríamos, con respecto al año pasado. Bien. No es... Yo he escuchado cosas del 250% y no... No ha pasado eso porque las empresas multinacionales muy grandes, como BIC, como Pelican, siguen al dólar blue. Bien. O sea, esa gente importa con el dólar blue, con el dólar, perdón, con el dólar oficial, no con el dólar blue. Con el dólar oficial. Claro, con el dólar oficial. Entonces, han seguido el dólar oficial. Estamos en Argentina. Esta es nuestra realidad. Bien. Y así funciona. Estamos previendo entonces cuánto, una suba de qué porcentaje. El porcentaje que hemos visto en el aumento de sueldo, un 95, un 100%, lo mismo que han tenido los sueldos. Bien. Lo mismo, lo mismo, exactamente lo mismo. Más o menos, si tenías un número el año pasado, pongamos un ejemplo, 10 mil, 20 mil este año va a gastar en útiles. Sí, sí, hay cosas que han subido menos, sí, hay cosas que no han subido tanto. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho compras en diciembre de contado, con modificaciones especiales y tenemos mucho mejor precio y el porcentaje es menor. Bueno, como sanjuanino se lo agradecemos. Muchísimas gracias, Claudio, por tener, sí, en pie esta gran empresa. Un saludo enorme a sus hermanos. Ya lo devolvemos en minutos, ya está de vuelta trabajando allí con ustedes. Así que muchísimas gracias. Cualquier cosa se pueden acercar. Están en Avenida Rioja. 360 Norte, entre Malpú y Pedro Echal. Ahí está, y comienza en el negocio, hay familiar también ustedes en el barrio. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias y un saludo enorme a toda la gente que trabaja ahí. Muy amable, muchas gracias, Germán. Ahora nos vamos al corte y ya volvemos con lo último de Cultura Inquieta. Siempre la mejor receta, cultura.